Aquí estoy, en Alquimia, en la Bogue 9 Fashion Out, disfrutando de lo que me brinda una de mis marcas favoritas. Primero, que te den un masaje es maravilloso siempre, con los aceites de Alquimia que son muy especiales realmente. Que pierdes el sentido porque te relajas tanto que no sabes ni dónde estás. La uso desde que tengo 16 años, es un básico que me tengo que llevar a todas partes. Soy fan, porque soy clienta de siempre, pero además es que para mi trabajo las cosas que hace Alquimia me gustan mucho. No hay término medio, yo creo, y a mí me encanta. Soy feliz cada día con Alquimia y la verdad es que ahora mismo no me planteo vivir sin esta firma. Alquimia